Bienvenidos, bienvenidos a un nuevo programa de Estino BLA On Tour. Hoy vamos a mostrarles cómo se disfruta el verano acá en Villa La Constitución. Estinos que te ofrecen todo como este, no sé si hay tanto. La verdad es que estando acá, ganas de irse nodando. Villa La Angostura no deja de sorprendernos. Y vinimos nuevamente a disfrutar de una cabalgata, pero a otro rinconcito de Angostura, de la mano de nuestro amigo, de Leo Vázquez. Bueno Sil, como siempre es un gusto tenerte con nosotros. Nosotros estamos ubicados, nuestro local está acá a 200 metros del puente del río Bonito. Un kilómetro antes de la entrada del Cerro Bayo, entre el barrio de Puerto Manzano y la localidad de Villa La Angostura. Mira, este es nuestro recorrido más corto. Dura una hora y media desde que salimos hasta que regresamos. Hacemos todo sendero de bosque andino patagónico, bordeando el río Bonito hasta casi llegar a su desembocadura en el lago Nahuel Huapi. Ahí cruzamos el río a caballo. Entramos por otro sendero de bosque, bajamos hasta acá, hasta la playa del lago, con esta vista, con la península de Quetriuea al fondo. Y desde acá volvemos bordeando la playa, cruzamos nuevamente el Bonito y entramos por otro sendero del primer bosque para regresar hasta el local. Qué loco, pasamos, viste, de todo cerrado a sol pleno. Atención acá, cuidadito con la cabeza. Que las ideas no se matan, pero se aboyan. Yo les quiero decir que es una salida súper fácil en el sentido de que no hay alguna partecita que te tenés que vos nos dabas indicaciones. Tírense un poquito hacia atrás. El sendero de bajada, la espalda ligeramente destinada hacia atrás, entiendan las piernas al frente y afirmen el peso sobre los estribos. El recorrido es sencillo, no presenta mayor dificultad, digamos, si uno va acomodando el cuerpo por una cuestión de equilibrio, de comodidad y del bienestar físico del caballo. Acá podés pagar con efectivo, en pesos o en dólares, podés pagar con transferencia directa, sea por mercado pago o con Paypal, o sea, pesos y dólares. Y por si fuera poco, acepto criptomonedas. Es genial, de verdad te digo. Lo que hay en su gran mayoría es pino oregon, que es una especie introducida, traída de América del Norte, que se usa para forestación porque crece rápido y da buena madera para construir. De hecho, nosotros atravesamos una plantación grande de pinos, que es ese bosque oscuro, frondoso por el que pasamos. Y eso, el viento acá, se encarga de repartir la semilla, mezclarlo con el bosque nativo y por eso hay tanto. Terrible. Este es el hongo de Yao Yao. El hongo de Yao Yao brota todas las primaveras. Es como si fuera un fruto más o menos de este tamaño, un centímetro más o menos de diámetro, de color anaranjado brillante. Y eso es comestible. Tiene una textura chiclosa, a la mordida, digamos, jugoso por dentro y tiene un gusto parecido al del durazno más suave. ¿Cómo nace tu relación con los caballos? Mi viejo es un hombre de campo de toda la vida. Él me regaló mi primer caballo. De hecho, mi primera yegua, que se llamaba Niebla. Una tordilla así como el caballo que ando ahora. Me acuerdo de mi viejo agarrándome así, subiéndome arriba del caballo. Me dio la rienda y yo me quedo... Una de las anécdotas más fuertes que tengo es una señora que salió con mucho miedo de cabalgata. Te diría, la subió al caballo así paralizada, dura, tiesa. Salimos y a los cinco minutos venía gozando el paisaje. Para mí es muy lindo ese momento donde la gente pierde el miedo, porque no es que se lo quita la fuerza. Quiero que sepan ustedes que van a venir a hacer la cabalgata con Leo. Que Leo realmente cuida a sus caballos. O sea, no nos explota. De hecho, ¿cuántas salidas haces por día? Yo puedo hacer dos o tres salidas por día, dependiendo de la duración de la salida. Mi regla es que los caballos no trabajan más de seis horas por día. Bien. Y no trabajan más de seis días de corrido. Bien. Quédate con nosotros, sigamos recorriendo juntos y disfrutando Villa Langostura. Gracias. No, por favor, sí. A vos. Nos vamos a, no sé dónde, por el lago Nahuel Guapi. Vamos a ver a dónde nos lleva el capitán Danío de Surco, en Gou, a Rayanes. No se lo pierdan. Hola. ¿Cómo están? Bien. Hola, bienvenidos. Mi nombre es Darío. Me dicen pájaro. Cualquier duda que ustedes tengan, la vamos a evacuar mediante la navegación. Y llegamos al bosque de los Arrayanes, de la mano de Darío de Surco, que es nuestro capitán. Y, ¿dónde salimos? De algún lado salimos. Así que les vamos a contar cómo hacer ustedes para venir a disfrutar, igual que nosotros, de esta excursión. Bueno. La gente se tiene que acercar al puerto de Villa Langostura. Nosotros navegamos desde Bahía Manza. Nuestra oficina se encuentra en Boulevard Nahuel Guapi 2161, donde está el complejo Tres Mosqueteros. La oficina pertenece, bueno, a Gou Arrayanes y Turismo Lacustre, que son las lanchas habilitadas por parques y prefectura. Y también tenemos el servicio de alquilar bicicletas con el Arrayanes Rental Bike. Así que tenés todo armado el paquete como para poder hacer. Y de vuelta, estando una hora en el parque, justo cuando no están los catamaranes, ni de Bariloche, ni de Villa Langostura. O también la posibilidad de hacer un tramo para quedarte acá y volverte de trekking o volverte en bici. Fíjense la Bahía del Americano y el Rancho del Americano, como se dice en la jerga, Alto Rancho. Arriba de las balsas van a ver una montaña que tiene antenas, torres, medio de elevación, construcciones. Ese es nuestro centro de esquí, el Cerro Vallo. ¿Esta salida tiene una duración de dos horas y media? Dos horas cuarenta y cinco barra tres horas. Son, lo ideal es, si alguien quiere hacer el tramo de ida, hacerlo con nosotros. ¿Por qué? Porque incluimos un paseo por bahía. La fracción esta importante de tierra que se ve acá, es la zona norte de la Isla Victoria, pero es la zona intangible en la cual no se desembarca, porque es zona de estudio de biólogos, reproducción de ciervos y jabalíes. La montaña que aparece a la derecha de la Isla Victoria, que aparece con un pico muy marcado, ¿lo ven? Cerro Catedral. Son embarcaciones de doce pasajeros, tienen parte cubierta calefaccionada y parte descubierta para ir disfrutando del solcito. Tenemos, bueno, paseos por bahías, bueno, un bosque de rayanes. Paseo por bahías, que es un paseo corto de una hora. Que no se desembarca en ningún lado, entonces también es más económico. Después Isla Victoria, lo que es Radal, Portogros, Piedras Blancas y Anchorena. Hermosa, es un caribe patagónico. Claro, y también, bueno, soy guía de pesca, entonces también podemos coordinar salidas de pesca. Se da muy, muy, muy a menudo que me agradecen, saben que hago algo que me gusta, ¿entendés? Y partiendo desde ese punto es más fácil para mí, entonces vuelven, hay gente que es reincidente, pero ya tres veces, cuatro veces me mandan familia, gente. ¿Todos los días salen ustedes? Todos los días, no nos impide ni la nieve ni la lluvia, lo único que nos impide es el viento. Hacía un agradecido de trabajar de lo que me gusta. Me gusta que la gente se lleve, siempre que me doy vacaciones espero que me den algo acorde, entonces lo que la gente contrata quiero que sea acorde a lo que se tiene que llevar. Y se tiene que llevar más de lo que pueda, mejor, ¿entendés? Yo lo doy todo en eso. Bueno, y ustedes ya saben, puerto de Villa Langostura, la oficina de Go Barrellanes y de Paseos Lacustre, seguramente si Darío no está por ahí lo van a buscar y nos lleva a conocer este paraíso. Sigan con nosotros, hay mucho más Destino de Belea on Tour. Muchas gracias. Gracias Sil. Gracias Sil. Así que, bueno, bienvenido a la cocina de Destino de Belea. Muchísimas gracias. ¿Qué vamos a cocinar? Vamos a hacer un wok de langostinos. ¿Qué necesitamos? Nada, tenemos todo, hay que empezar a pelar. Es el terror de las verdulerías de Villa Langostura. Algo así. Uruguay, tu país que te voy a nacer y Villa Langostura, ¿por qué lo elegiste? Y fue el destino realmente que me trajo hasta acá. Andaba viajando de mochilero, pasé por acá paseando porque todo el mundo me decía que conocía Villa Langostura, que era muy lindo y no me fui más. Vamos con pimiento verde. Tirita, claro, perfecto. Vamos a hacer un brócoli. ¿Un chiquitito así? Sí, un chiquitito. Cuatro minutos, agua hirviendo. Pasaron los cuatro minutos, tengo un secreto. ¿Cuál? Para que conserve el color, le cortamos la cocción en agua fría. Mantenemos la clorofila. Qué buen dato. ¿Cómo definís tu cocina? Es una cocina sencilla, regional y es un lugar donde se come bien. Eso lo garantizo, pero yo creo que te quedás corto con eso de sencilla. Miren lo que es la carta y son esos lugares que vos vas a comer, por ejemplo, un wok de cerdo hoy, dentro de un mes, dentro de dos y se lo podés recomendar a tus amigos porque va a ser igual. Sigo con berenjenas. ¿Qué quiere decir umami? Umami es el quinto sabor. Se descubrió en los años 80 un japonés. Ácido, dulce, amargo, umami. ¿Y qué sabores es el umami? ¿Para dónde va? Es todos los sabores juntos. Yo te decía que es un poco sencilla porque no hay nada sofisticado. Sí, tratamos de cocinar rico. Tipo como hacían las abuelas de antes. Con mucho umami. Claro, con mucho umami, tal cual. Y en verano tenemos la suerte, los que hemos ido muchas veces a disfrutar música en vivo. Sí, sí, sí. Tenemos el deck de música en vivo. Siempre van banditas, amigos a tocarse. Fogón. Fogoncito. Y yo digo que más allá de cualquier trabajo, tenemos que divertirnos en lo que hacemos. Si no, las cosas nos salen bien. Amor y alegría. Ya, tal cual. Bueno, el ajo yo lo que hago, sí, lo machaco un poco. Bueno, Sil, oliva. Vos decime guasta, ¿eh? Guasta, ahí está bien. Papá. ¿Cuál es tu lugarcito preferido aparte de tu cocina? Y no, la angostura para mí es toda. Y cada uno nuevo que conoces se vuelve tu lugar favorito siempre. ¿Y disfrutás cocinar acá? Me encanta. Qué lindo, ¿no? Se hace de noche, momento de una buena cena. El secreto de esto es sellarlos a fuego muy fuerte y más o menos cinco minutos de fuego. Porque si lo dejamos a fuego lento es como que lo dormimos. Tiene que haber bien crocante. Lo último. Vamos a poner un poco de salsa de ostras. Salsa de ostras. Y esto es leche de coco. Para finalizar, cortate un poquito de cilantro. Dale. Bien finito. Ojo a los dedos. Sí, me los escondí. Sí, perfecto. Ay, lluvia de cilantro, qué emoción. Y también vimos que tu carta está llena de wok. Y sushi. Sushi. Y buen sushi. Estamos en Manzano, sobre la ruta. A 100 metros del puente del río El Bonito. Sarteneo. Uy, yo no les puedo explicar el aroma a coco, el cilantro. Los vegetales, todos sillados. Los langostinos también se sienten mucho. El ajo, sobre todo, también. Todo, todo. Es una mezcla de... Es un umami. Ya aprendí. Tal cual. ¿Y ya estamos para probar? Sí, por favor. ¿Qué decís? Agarré tu copa, porque esto merece un brindis. Voy a probarlo yo. ¿Qué decís? Chin, chin. Exquisito. No se lo pierdan. Gracias por compartir tu cocina con nosotros y con nuestro lugar amado. Besos a vos. Una salida en bicicleta Villa Langostura con Vallo Abajo. Javier Dupuy, muchísimas gracias por este recorrido. Bueno, muchas gracias a vos. El Rueda 29 sale de lo común con el Rueda 26 que todo el mundo conoce. Es una rueda bastante más grande por lo que se ve y tiene la particularidad de ser una bici que va muy bien en caminos rurales, en ruta. Es una bici que tiene muy buen manejo en el terreno sencillo. Obviamente casco es imprescindible. 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 Es tan sencillo como ir a Vallo Abajo y elijo la que me gusta. Exactamente. Tenemos portalles, o sea, no todo el mundo, eso también es una cosa que tienen que fijarse. Vos no usás el mismo talle de bicicleta que uso yo, es como el calzado de la zapatilla. Ahí está el rodado 26. La estándar. La estándar, la común, la que siempre se utilizó. Salimos desde Vallo Abajo frente a la Municipalidad de Villarangostura. ¿Y qué recorrido hicimos? Bueno, pasamos por arriba del Puente del Correntoso a tres kilómetros. Todo por ruta. Todo por la ruta. Dos kilómetros más adelante está el Mirador de Inalco. Ahí paramos, qué lindo. Está muy lindo, aparte la vista hoy es un día excepcional. Soñado. Después, a tres kilómetros y medio, tenemos la bifurcación de siete lados, que se abre para Chile y para San Martín de los Andes. Nosotros tomamos a San Martín de los Andes. A cinco kilómetros nos encontramos con una pequeña laguna de la mano izquierda y después tenemos la bajada a Bahía Guardaparque. Porque justo enfrente están los guardaparques. Exactamente, se llama así de Bahía Guardaparque. Y aparte la vista es fantástica. Bueno, la verdad que me has dado ganas de seguir recorriendo la Patagonia en bicicleta, así que seguramente te vamos a volver a visitar para que nos acompañes. Villa Langostura, Patagonia, Siete Lagos, Vallo Abajo te espera para recorrer en bicicleta los lugares más impresionantes. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. BABY Guardaparte. Tallado en madera Carpintería artesanal Franco Herrera con nosotros Empecé con la madera en el 2002 Con esta misma gubia Es la que nadie te puede tocar Parte de mi cuerpo, digamos Y la madera No voy, talo Un árbol Acá hay mucha madera tirada O sea, vos vas caminando Y sos de esos que dicen Pará, pará Esto es para un cartelito Mirá, mirá son que sí Sí, sí Esta madera se llama radal Es una madera autóctona de acá Que crece en la cordillera Esta madera no te la venden Esta la tenés que conseguir Ir al bosque Un tronco caído Y bueno, tener en cuenta Que la madera esté estacionada Seca ¿Por qué? Puede rajarse ¿Y si no la pones a estacionar vos? Sí, dos años Depende de cuándo haya sido cortada también ¿Qué es lo que más te gusta hacer? Me gusta hacer cosas artísticas Por ejemplo, esos duendes O alguna escultura Algún tallado que ya sea abstracto Cosas un poquito más raras La mayoría de las cosas son un apellido O sea, me adapto a lo que el cliente me pide Yo llegué acá de mochilero Y me quedé ¿Te eligió el lugar o lo elegiste vos? Yo creo que me eligió También renegué de la lluvia y me fui Y volví a los dos años y volví igual Me extrañaba bastante ¿Esta de qué madera es, Manco? Esa es Coigüe Para cerveza, Mesa Sí, para revolver cerveza Me la pidió un cliente Así tal cual ¿Y esta de qué madera es? Esa también es Radal Cambia el color Viste que vos la ves acá Mira, este lado es una presta Hasta que está curada con cera de abeja ¿Cómo se limpia? No, la podés lavar normalmente ¿En serio? ¿Con detergente y una esponjita? Sí ¿No le pasa nada? Yo siempre tenía miedo No, con el tiempo se va aclarando Pero vos le volvés a pasar un aceite de cocina Así con un pincelito Mira esto, no hay nada Acá lo ves ¿Querés ver algo maravilloso? Mira esto ¿Y tenés algo para que yo pruebe esto de la gubia? Mira, yo te explico cómo lo hago yo Sí ¿Viste? Yo me lo sostengo ahí O como vos quieras Y apoyo los brazos como para tener firmeza Con una mano la usás como freno Bien Como guía también Y esta otra es la que Haces presión Y el corte te va llevando ¿Ves a estar alguna vez en enseñar? Me lo han pedido, sí Le he enseñado, amigo Alguno se fue Se fue a vivir a Córdoba Y también terminó haciendo Cambiamos amigo cordobés por mujer cordobés Terminó haciendo lo mismo que yo Y hacer ese movimiento Y hacer ese movimiento Como si fuera una ola Claro Bueno, yo les voy a decir que es re lindo Tenés que hacer mucha fuerza Voy a dejar que termine Franco Bueno, Franco Gracias Porque la verdad es que tener a alguien en Villa Langostura Con tanto talento Y que lo compartas Y que cada persona que venga se pueda llevar algo tuyo Es un honor Muchas gracias Sigamos juntos Hay mucho más Destino Belia On Tour ¡Suscríbete al canal! Hola Sí, ¿cómo estás? Muy bien Bienvenida Gracias Bienvenida ¿Hace cuántos años que venís con este proyecto? ¿Cómo fue creciendo y pensado? Fue como una magia Porque cuando nuestros hijos estudiaban Tuvimos la posibilidad de comprarles un departamento en Córdoba Teníamos esto por otro lado acá Entonces yo le digo a mi marido ¿Qué te parece si hacemos algo acá? No sabíamos que había pensado en una casa de té ¿Todo casero me decías? Todo casero Todo lo hago yo Yo como soy pastelera profesional también ¡Ay! ¡Qué corazón! Claro Cuando mis hijos terminaron de estudiar Se vuelven a Neuquén Porque nosotros en realidad vivíamos en Neuquén Tenemos toda la familia, los hijos y los nietos ¿Qué pasa si vendemos aquello? Y hacemos unas cabañitas acá Así que le preguntamos a nuestro arquitecto Y él nos dijo Sí, puede ser Entonces dije Esto es lo mío Porque aparte Viste cuando vos encontrás tu lugar en el mundo Bueno A mí me pasa esto A todo el mundo que viene Le va a pasar lo mismo Y a los que ya vinieron Estoy segura que les sucede Se sienten adentro de un vivero Tal cual Tal cual Amo las plantas, los colores Te habrás dado cuenta que juego con los colores Obviamente rosales Por tantas rosas ¿Las plantaste vos? Todas Me las traje de Neuquén Fui buscando Porque yo veo que por ahí a veces Ponen o todo rojo o todo blanco Y yo quería todo mezclado Todo mezclado La Julieta es espectacular Y es un plus súper importante Con el hidromasaje Poder tirarte en la reposera Vos que tan amorosa Me trajiste un jugo Y además Esto de ser atendido por los dueños Tiene muchísimo que ver Y eso creo que es impagable Estás vos y Juan, tu marido Que están en todos los detalles Sí, sí, sí En todos Es no solamente disfrutar de Villa La Angostura Sino también de tu lugar De Rosales Sí, sí, sí Yo digo mi lugar en el mundo Él cita un placer No, por favor Vamos a volver Y ustedes ya están todos invitados A disfrutar de este lugar Y escuchando el canto del pan Gracias Soy Silvina Sauto Barros Y lamentablemente Tengo que decirles Que este viaje llegó a su fin Desde acá Nos esperamos Vengan a visitar Villa La Angostura Esta temporada ¡Suscríbete! 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 Bueno, acción No es un montón de hacerme ¡Ah, sí! ¡Gracias!